¡Cantando, tranquilo! Pues querido Fernando Rivera Calderón, encantado de encontrarte, pero Fer, ¿qué estás haciendo? Tú dime, tú dime. Querido Fer, es que tenemos que empezar a cantar una canción. Pero Pepe, ya te di tus nueve segundos de atención, estoy viendo gatitos, que respeta mi distracción. Oye, ¿a poco tienes memoria de pescado? También, también, por eso vamos a hacer una canción, tú disculparás. Pero es que es el signo de nuestros tiempos. ¿Verdad? El estar pasando de un lado al otro. Exacto, por eso, cuando yo quiero decirte algo importante, estás tan distraída, estás en otros mundos. Cuando me escuchas, si logro tu atención, me pelas cuando mucho, no más nueve segundos. Crees que la gente es como el internet, y que cuando te aburres, tú puedes darme next. Nueve segundos, me das de tu atención, eres un monumento para la distracción.